Hola mis amigos, ¿cómo se encuentran? El día de hoy yo soy Claudia y hoy ando por aquí en la tienda de Burlington. Nos venimos a dar una vuelta. Ustedes no tienen esta tienda, cuéntenme si la tienen o no. A varias cosas están a muy buen precio y les quería mostrar. En estas tiendas ustedes van a encontrar cosas que están a precio reducido que ya posiblemente no van a encontrar en otras tiendas, pero lo van a encontrar por una fracción del costo de lo que estaría en otras tiendas. Así que déjenme que les muestre algunas cosas. Por ejemplo, una cosa que les quiero mostrar es aquí en estas colchitas, estas que son toda la revolución ahorita. Esta es una colchita de la Sherpa y aquí como ven esta dice $25, pero ahorita la encuentran a $14.99. Y así van a poder encontrar un montón. De hecho, aquí van a poder encontrar de estos chefs que son para regalar cositas. Aquí le pueden poner uno de estos que ya vienen con la almohadita. Miren, estos ya vienen con la almohada, ¿verdad? Son dos almohadas. Y también están estos de aquí que vienen con la colchita y vienen con una, ¿cómo se llama? Una almohadita. Estos de aquí cuestan $20. También por acá van a encontrar sets. Este set de cama está ahí a $30. Esas almohadas de aquí son bien nice, bien nice, bien nice. A los niños les gustan un montón. Entonces, aquí en Burlington pueden encontrar muchas, muchas cosas. Y lo que sí me llamó mucho la atención fueron las Sherpas. Les digo, también están estos de aquí. Miren, este es como un animal y es una cama de... Es una sleeping bag, le llaman. Entonces, estos de aquí están a $34, precio original de $80. También hay sets de Harry Potter. Por allá hay más, este, ¿cómo se llaman? Colchitas, sábanas. Este set de cama se ve bien bonito. Por acá hay más. Este sí es un Sherpa. Miren, este sí es un... Bien bonito. Oh, yo no tengo niñas, así que no, no me lo llevo. Pero está bien bonito. Trae como unicornios, unicornios. Y este cuesta... Aquí sale a $34. Miren, $34. También está ese set de Mickey que trae todo. Todo para la cama individual. Y cuesta aquí a $40. También está estos de acá. Yo aquí fue donde compré mi set de cama. De hecho, lo compré en Layaway. Aquí tienen, puedes hacer pagos hasta que lo termines de pagar. Pues ya te lo dan. Pero aquí compré el mío. El mío era un king size. Y era así más o menos de estos que son así como... ¿Cómo le llaman? Aquí le llaman quilt. Entonces, un loco. Le decimos nosotros de donde yo soy. Así que ustedes cuéntenme cómo le llaman. También esas náuticas están bien padres. Estas sí ya son más caras. Pero estas sí son una... Son cobertor grande para tu cama. Estas es de la talla full. Estos cuestan a $30. También por acá están estos de por acá. Estos sí son más como para la sala. Estas es aquí de $17. Si no, uno quiere dormir en estos. Miren, están bien, bien bonitos. También están estos de por acá que son náutica. Pero más calientitos que se pueden imaginar. ¿Cuánto cuestas? $22.99. Entonces, súper, súper, súper padre. También acá les quiero compartir estos. Estos se ven hermosos. Y estos parecen zarape. Para las personas que sepan qué son los zarapes. Estos parecen zarapes. Y dice que se hicieron en Portugal. Y ahí están, miren, $19.99. Están bellísimos. Bellísimos. Y ahorita que está todo esto de Navidad. Miren, este está bello. O este blanco. Blanco y negro. Que es el que se está utilizando ahorita. También este de por acá. Este también lo pueden utilizar cada, todo el año. Y este es reversible. Miren, lo pueden utilizar de los dos colores. Entonces, están bien bonitos. Este parece súper navideño también. Pero tiene así como que los colores grises. Y estas de acá son colchas. Estas colchas se ven bien bonitas. Y si son, no sé ni cómo explicárselas. Son como un zarape más o menos. Estos no se sienten pesadas, pero a la vez se sienten bien calientitas. Calientitas. Y estas, ¿cuántos están? $29.99. Entonces, están bellas, bellas, bellas. Ahí tienen todos los colores. Muchísimas más sabanitas de diferentes estilos, diferentes colores. Entonces, a mí se me hicieron bien bonitos estos para tenerlos ahí en el sillón. O para un regalo. Estarían súper padres. Estos más estilo bufanda. Miren, este es como tejido, como que te los teje tu abuelita. Y este dice que lo hicieron en Francia. O algo así. En Italia. Este sí es más carmine. Este ya cuesta $50. Pero por acá van a poder ver estos peluchazos de por acá. ¡Wow! Yo estoy enamorada. Estoy enamorada. Y este tiene... Oh, no iba a decir. Este viene con bolsitas. Pero no. Este también es un Sherpa. Dice de mentiritas. Sherpa de mentiritas. Y este sale en $15. ¡Uh, jole! ¡Híjole, mano! Yo creo que me voy a llevar uno. Ya que sí están, pero sí bien padres y bien bonitos. ¿What? No inventé. Este o este gris de por acá. Yo nada más venía a ver. Eso pasa cuando uno viene a ver. Miren. Este de aquí está... ¡Uh! Este está más bonito. Este cuesta $12. Pero sí es de mitad de precio. ¡Oh, no! Me voy a tener que llevar uno. Porque sí están bellos, bellos. Aquí está enfrente de mí. Yo lo estoy buscando allá por aquí. Está. Miren. ¡Qué bonito están! Y están de lo más suavecito. No se imaginan qué tan suavecitos están. Este es como brocado. Algo así como que tejidito. Este no es tan calientito. Pero se ve como que más como para decoración. De que mírame y no me toques. Pero este sí es como para que envuélvete. Para que no te dé frío. Entonces, si lo ven. Miren acá arriba hay un montón. Montón, 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 montón. Montón, montón, montón. Una cosa que me gusta aquí de Burlington también. Es que puedes venir y conseguir cositas para tu cocina. Ahora, por ejemplo, este trase de aquí. Miren. Este es Cuisine. Cuisine. Ok. Aquí tiene el precio de 40 dólares. Es que costaba 70 y ahorita está a 40. Entonces, no está nada mal. Estas cosas de aquí, pues ya no les pueden rebajar más. No aceptan cupones. Pero sí las pueden apartar y pagarlas en incrementos pequeñitos. Y ya una vez que la terminen de pagar, ya se pueden llevar sus cosas a su casa. Entonces, no están nada mal los precios que podemos encontrar por aquí. Tienen cuchillos que pueden encargar. También tienen estas cositas de la casa que están a muy buen precio. Y luego, este de aquí no se ve nada mal. Jacket trae 16 piezas y trae todo para empezar. O sea, trae el abrelatas, cortador, rallador, whisk, palitas y tacitas medidoras. Y todo cuesta por $24.99. Entonces, nada mal. Ya que es de name brand KitchenAid. Entonces, no estaría nada mal. Sí, nada mal. Miren. Para las que tienen el Keurig, pueden comprar este. Y este lo pueden utilizar ahí en la Keurig. Y lo pueden utilizar para no estar comprando cajitas reutilizables. Y este ahorita está a $2.99. Súper, súper económico. Hay una de Mickey Mouse que están padrísimas por $5. También tienen a la mini. Y ya si quieren algo más navideño, pues por acá tienen sets de estos también. Les muestro estos manteles. No manteles. Estos delantales. Bello. Está bello, bello, bello. Bien simple, simple. Pero bien bonito para esas personas que les guste cocinar y ponerse su delantal. Ese sería un bonito regalo. Me gustan estos tapetes. Me gustan. Estos sí son antifatiga, dice. ¿Y cuánto cuestan? Déjenme enloceo porque estos tapetes son caros. $13.99 de $32. Entonces, estos me gustan. Yo como que me quiero llevar uno también. No sé cuál. Ya casi, casi me iba. Y haga de cuenta que encontré dos colchitas de las que les dije que son más o menos así de este tipo. No son sherpas, son micro fleece. Así como de este tipo. Miren. No son peluditas como esta de acá. Pero sí que da buen precio también. Entonces, me voy a llevar un par. Es así, de este tipo. Así, pero están. Ay, están ricas. Ricas, ricas. Por $11 dólares. Y una cosa que les iba a decir. Es que si ustedes llegan a venir por aquí a la tienda de Burlington. O si van a la tienda otra. ¿Cómo se llama? A la Ross. Traten de fijarse porque luego tienen té. Luego tienen este de por aquí que es MCT Oil. Este MCT Oil lo pueden utilizar en su café keto. Y este les va a servir. También pueden encontrar este Matcha. Matcha té. Este también les puede servir. Miren. Y están bien económicos. Otra cosa que quiero que busquen cuando vengan. Es que busquen estos productos de Lacanto. Esos productos son bien buenos. Son los que utilizamos para reemplazar azúcar. Si por ahí se les antoja algo dulcecito. Entonces, yo me voy a llevar uno de estos. Ya que estos cuestan originalmente. Que a $9 dólares. Aquí dice $8 dólares. Entonces, yo me voy a estar llevando uno de estos. Ya que sí necesito. Ya se me acabó el endulzante que estaba yo utilizando. Y también están estos de por aquí. ¿Es este? El Slim Sister. Me parece que es este. Si no, va a haber otro que va a decir Skinny Syrup. Skinny Syrup. Si encuentran estos. Van a poder utilizar estos. Darle sabor a sus cafecitos. Entonces, por aquí pueden buscar. Miren. Está este de French Vanilla. También está otro de por allá. Este es de Cinnamon Vanilla. De canela. French Vanilla. Este es el de caramelo. Entonces, estos sí les van a ayudar. Para que ustedes puedan agregarle sabor. Ya sea, a sus bebidas calientes. Estamos de la tienda de Burlington. Y digo salimos porque hoy vengo con mi tía. Hagan de cuenta que mi tía me invitó a que viniera con ella. Hoy no traigo maquillaje, nada. Vengo saliendo apenas de el quiroflu que me dio. Y pues hagan de cuenta que me vine a pasar un ratito a la tienda con mi tía. Porque pues ella quería venir a darse una vuelta. Así que lo que hice fue que terminé. Terminamos allá. Mi tía me compró las colchas. Ni siquiera tengo que comprarlas. Mi tía me las va a regalar. Dice que de Navidad. Entonces, mi tía me compró unas colchitas. Lo que sí compré fue mi azúcar. La compré por allá que andaba. Porque el azúcar sí la... No la necesitaba urgentemente. Pero la voy a necesitar. Así que de una vez la compré. Y ahora ya ando en Target. Y yo les había comentado anteriormente. No sé si habían visto por ahí. Les había dicho que las Sherpas de niños corren un poquito grande. Entonces, cuando yo las andaba buscando. Yo había encontrado la grande. A mí me queda la grande. Pero yo la quería un poquito más holgada. Es extra grande. Y esa fue la que vine a comprar. Tengo unas tarjetas de regalo de Target. Así que las voy a utilizar. Ya saben que yo no componía mucho. Pero ya les subieron el precio. Y están a precio regular a $17. Que de todos modos no siento que esté nada mal el precio. Y me compré. Me voy a comprar este color de aquí. Que es como si fuera verde. Es como si fuera verde. Pero como agua. Y luego por acá está otro verde. Este es verde. Pero sí ya es más oscuro. Este es parecido al que tengo ya en la casa. Pero un poquitito más oscuro. Mi niño tiene este también. Así que ya llevamos uno idéntico los dos. Y bueno pues ya después de aquí. Que me despedí de ustedes de Target. Nos fuimos a un evento de mi niño en la escuela. Les voy a dejar un pequeño clip. Yo me paso a despedir. Les quiero dar muchas muchas gracias. Es que me acompañaron ese día. Estuvo un poquito por dos lados. Nos fuimos a dar una vuelta por allá. Por este. ¿Cómo se llama? ¿Pullington? Pullington nos dimos una vuelta. Después nos fuimos a comer. Después nos fuimos al evento del niño. Y ya ahora sí que ya después en la tarde ya estaba yo muerta. Entonces gracias por venir a acompañar. Espero que tengan muy bonito día. Si tienen por ahí ideas de otras ciendas que quieran que les muestre. Me dejan saber. Y si no pues ni modo. Espero que tengan un buen día. Que compren mucho. Que se ahorren más. Y que se la pasen súper súper bien en estas navidades. Gracias por acompañarme. Y este video se acabó. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!